Falta y tan temprano en el partido. Y lo va a cobrar en un Santiamena dado una clase magistral de cómo pegarle la pelota. Esos goles que quedan guardados en la retina de los hinchas. No es de extrañar, le pega como los dioses. ¡Le ha pegado de forma maravillosa! Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!